Por件事情 Bienvenidos a la segunda temporada de Click Polo 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 Para Andmich debido a los Шм traitos Por nadie Por el gibto Para papá Bienvenidos a la segunda temporada de Clic Polo. Bienvenidos a la segunda temporada de Clic Polo. Soy Lolo Castañora, voy a estar hablando en Clic Polo. Soy Cruz Novillo y voy a estar hablando en Clic Polo. Soy Federico Virasoro, voy a estar hablando en Clic Polo. Hola, soy Matías Vial, voy a estar aquí en Clic Polo, desde Pakistán. Clic Polo, bienvenido a Pakistán con Matías Habze. Clic Polo. Clic Polo. Clic Polo, bienvenido a Pakistán con Matías Habze. Clic Polo. Soy Alecía Habze. Quarga es un poco importante de protegerse de la Ciudad de Colombia. Clic Polo. La Enverma. Hola, soy Eduardo Noguillo y hoy voy a estar hablando para Cliff Polo de la visita de los Rolling Stones a La Guada. Espero que les guste. El equipo apareció a las 5 de la tarde, después el que se subió al caballo fue el iluminador, el tecladista se subió a Jebajosa con la foto nomás, y Mick no, Mick estuvo ahí sentado, como lo viste, en la carpita, viendo el partido, viendo la práctica, divertido, con todos los chicos, le sacaban los sombreros, le sacaban el sombrero, se lo ponían, súper relajado, y después de ahí yo seguí jugando la práctica, ellos se quedaron como una hora, una hora y media mirando la práctica, después subieron a la casa, se fueron a la casa, y se quedaron ahí en la pileta, como ves, súper tranquilos, le pregunté yo, ¿querés comer algo? Le dije que te querés quedar a comer, me dijeron que sí, así que le armamos un asadito ahí rápido, muy divertido, la verdad que el flaco un divino, hablamos de todo, súper interesante, pero además sobre todo muy buena onda, los peticeros no podían creer, fui a cambiar de caballo en una y le digo a uno de los peticeros míos, que sé que es bastante rolinga, le digo, está Mick Jagger ahí arriba, sí, sí, me dice, se quedó de risa, entonces le dije, bueno, hace una cosa, vení, tráeme el caballo a cambiar allá arriba, y no lo podía creer, y la mujer de él tenía, tenía entrada, viste, para ir a los runnings ese día, a la noche, el día después, eso fue el sábado, y el domingo tocaban el primer recital, y así que se vieron la mujer de la casa de Opendor, desesperada, no podía creer, casi que lloraba. Al otro día nos invitaban al recital, fuimos ahí a un VIP que había, súper exclusivo, que es donde se maneja todo el centro de iluminación y control, Delfina manejando las luces, yo también la manejé un ratito, pero no me sacó fotos nadie, las luces casi le rompen la consola. Después, entre la semana, parece que Mick contó que había venido, que le había pasado barro que yo, y nos llamaron para ver si podía venir Charlie Watts, que le gustan mucho los caballos, y que estaba con el yerno, con la hija, con no sé quién, así que yo ya estaba acá en Colombia, lo organicé todo, nos atendieron Delfina y Verónica, mi hermana, y después Delfina, la mujer de Javier, y después vino papá, creo que pasó a saludar, me dejaron los palos de Charlie Watts de regalo, así que imaginate que voy a marcar la foto esa con la foto de Mick, con los palos de Charlie. Otra anécdota de Mick que me olvidé, el tipo que estábamos jugando en la práctica, y estuvieron en la práctica como una hora y media, ponele, y de repente el tipo se fue, dijo, puedo ir a la casa, hay una casita ahí del polo, que tenemos unos cuartos y qué sé yo, estaba cerca al lado de la cancha, y se fue a la casa, y el tipo desapareció por 20 minutos, no sabíamos qué había hecho ahí, imaginate, no sabía lo que hacía. El flaco se fue a entrenar la voz, un crack el pibe, el tipo estaba entrenando la voz en la casa, y mientras entrenaba la voz, googleaba todo de polo, porque no tenía ni idea de polo, no sabía nada, nunca había visto un polo, así que un crack el pibe. Nos contó que entrena todos los días, que se mata entrenando, que tiene un personal trainer noruego que viaja con él, y que se cuida bastante con la comida, ahí en casa se relajó, dijo, no, hoy estoy relajado, hoy estoy tranquilo, y el flaco entraba a la casa, a, ¿cómo se llama?, a la casa y buscaba la cerveza a la heladera, se quedaba hablando con las chicas que trabajan ahí en la guada, re buena onda, el flaco habla un poquito español, así que se quedaba hablando con las chicas. Nos quedamos ahí con él en la cocina, imaginate, fue algo, fue una experiencia, imaginate, para mí, yo fui a casi todos los recitales que pude, los de Tom, cuando estuve acá, fui, cuando era chico, cuando vinieron la primera vez, tuve todo el recital en la baranda, en la baranda todo el recital, tuve la marca en la baranda por una semana, estuvimos con un amigo mío, Pato Poggi, en la baranda todo el recital, de primera fila, y terminamos empapado, ¿me acuerdas?, ese día, esa fue la vez que tocaron cuatro veces y de las cuatro fui tres días, así que bastante, yo era bastante fanático de ellos, hoy soy bastante fanático, así que imaginate lo que me pasó, es algo increíble, único, y para toda la gente de la aguada también. Los novillos de esta semana se han vuelto más famosos de lo que ya eran, por la visita del Jägger a la aguada, ¿cómo volviste eso? Y yo no soy muy fanático de los rolling ni del rock, soy fanático más del rock nacional y no sé, me dijeron que iban a venir, pero yo dije, no, no creo que venga, porque son los Rolling Stones que van a venir a la aguada, y primero llegó el pianista, o que es como de segunda, no sé, no son de los cuatro, pero llegó el pianista, muy buena onda, con el manager, el de iluminación, y después dijeron, viene el mic, viene el mic, y estaba jugando a la práctica, y de repente me miró para, voy a tomar agua, ahí a la carpa, y me iba a un pie, con todos guardaespaldas atrás, enormes, y me dijeron, es mic, y se quedó a comer, y la mejor, como muy humilde, muy buena onda con todos, le hablaba a todos, miraba a todos, era impresionante. Igual dicen que de las mejores anécdotas es que vos le ibas pasando música al grupo de rap nacional, ¿no? Sí, sí, para que escuchen un poco de lo que es acá. ¿Qué le pasaste? ¿Qué grupos, qué canciones, y qué decía? Le pasé Intoxicados, que es la que más me gusta, le pasé Fuego, Nunca quise, Del Mar, no sé, casi todas. ¿Y qué iba diciendo? Y, no sé, como que cuando les puse rock me miraban y me dijeron, eh, así, como que estaban en la pileta tomando cerveza, y me decían, eh, eh, no sé qué, y yo me copó y le puse, le puse todo, todo el rock nacional que pude, para que escuchen lo de acá, no sé. Y, aparte de Intoxicados, ¿qué otra cosa le puse a usted? Les puse Los Beatles para jugarlos, y por el me dijo, ah, poné Los Beatles, así se enoja, para jugarlos, le puse un poco de Beatles, y, no sé, después la música que yo escucho todos los días, reggae, no sé, electrónica, techno, lo que, lo escucho, pero como estaban ahí, pero yo escuchaba mi música, y para todos. Bien, poné Los Beatles, le miraste la cara a Jagera, a ver qué cara puso cuando pusiste a Los Beatles. No, me puso, poné Los Beatles, y ahí escuchó, y se dio vuelta, y lo puse, y mi papá se rió, y dice, ah, no sé qué, y ahí como empezaron a jugar. Claro. ¿Y alguna otra anécdota de, parece raro, de la visita a Jagera, a la boda? Eh, lo que me impresionó es que, lo que dijo mi tía, que como funcionan con alcohol. Eso me pareció muy gracioso, porque, porque empezaron a tomar, a tomar, y empezaron a ponerse divertidos, a ponerse divertidos, y en un momento se acabó la cerveza, y como se bajaron, como empezaron a estar casados, no sé qué, y trajimos cervezas y se levantaron, y mi tía dijo, es como su, su nafta, no sé, para andar. Eso, eso me pareció muy, muy gracioso. No se preocupen, te compren dos en ambiente, son Chacarita. Bueno, Lolo, 2016, nuevo año, nuevos desafíos, ¿cómo encarás este año? Eh, los encargo, jugando la temporada chica, casi todo, los Polo Tour y la República, siempre con, con uno de mis hijos, y la República lo juego con mis dos hijos. Y, y nada, voy a jugar como cinco torneos en esta temporada, y con todo, cabello nuevo, a ver qué sale, y ya jugando, ah, para apretarlo, y bueno, y con los chicos. Esta temporada, decís, estos primeros meses del año, hasta abril. Hasta abril. O sea, cinco torneos en dos, tres meses, es un buen número de torneos. Sí, 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 cinco torneos es un buen número, y bueno, y después de la temporada grande, jugaré la cámara, la copa de oro, y algún torneo más, y con los chicos, los medianos, y todo eso, y ya estoy. En algún momento dijiste que tal vez tu objetivo sea jugar clasificación con alguno de ellos, pero una previa muy interesante, en la que, si se da todo como parece, es jugar la República con los dos, o sea, debe ser un lindo desafío. Espectacular, vamos a ver cómo, cómo nos va, pero la verdad que, que ya estar jugando la República este año, acá, si Dios quiere, es un desafío espectacular. Vamos a ver, vamos a ver cómo nos va, de a poquito. Aparte los chicos, cada vez menos chicos y cada vez más grandes, ¿no? Cada vez más grande y uno más viejo, pero bueno, pero mejor. Prefiero estar viejo y verlos jugar, ya grandes. Sí, y el nivel de los dos, ¿cuántos crecieron el año pasado, 2015? Crecen físicamente, entonces al crecer físicamente tienen más fuerza, tener más fuerza, si les anda bien la cabeza van a tener, van a jugar más, y les va a sobrar más el tiempo porque ganan jugadas que antes no ganaban. Entonces, qué sé yo, van creciendo, es increíble lo que crecen adentro de la cancha porque van agarrando más fuerza y tienen, y están jugando polo todos los días. ¿Y vos todavía estás para seguirles el ritmo? ¿Bien, bien, bien? Sí, a mí me gusta jugar al polo todos los días. No te estoy diciendo, yo les sigo el ritmo, obvio, por ahora me da. Pero lo único que quiero es no seguirles el ritmo, que me caguen bien a palos. Soy muy ansioso para esas cosas. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto pensás que puede pasar de tiempo para que pase eso? ¿Dos, tres años, cuatro, en el que un día vos digas, bueno, yo ya estoy más viejo y estos pendejos me pasaron? Yo creo que ojalá me pasen mañana, pero eso no es que ponga una cosa, pero lo único que quiero es que me pasen, por eso. Yo quiero que me pasen mañana, ahora hay que ver el tiempo que les llevará. No, no, 4.9. ¡Gracias! 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 Bueno Federico, estamos por empezar la temporada de otoño. ¿Cómo viene para vos, jugador, la temporada de otoño aquí en Argentina? ¿Y cómo viene para el cabure, organización la temporada? Bueno, la temporada con muchísimas expectativas, ya tenemos todo agarrado, los de 5 años, los de 6 y ya los jugadores confirmados, así que tenemos un muy lindo desafío esta temporada, vamos a empezar a apretar a los jugadores nuevos y divertirnos un poco con los callos jugadores. Vamos a participar probablemente de la Copa Criadores, que la jugamos todos los años, para mostrar nuestros productos de 5 y 6 años y después jugar alguna copa de 16, 18 goles en la temporada chica. Repetiste muchas veces jugadores, y no son jugadores polistas, sino jugadores caballos. No, obvio, me refiero a los caballos. Pero digo, la organización ha crecido mucho en los últimos años, más afuera de la cancha que adentro en cuanto a participación de torneos y todo, y eso que ha participado en muchos torneos. Sí, al empezar a ser criadores, esto ya se transformó en una pasión, y como en toda pasión se le pone muchísimo encima, y venimos trabajando hace muchísimos años con el tema de la cría, la doma y la hechura de caballos, y bueno, evidentemente fueron muchos años de trabajo y ya le estamos pegando la vuelta, y todos esos resultados se están viendo hoy en la cancha. Muchos hombres, jugadores, muchos polistas, después de un tiempo coinciden en una frase que es, me gustan más los caballos que el polo. ¿En tu caso? Y a mí me está pasando un poco eso, yo empecé jugando y luego arranqué con esto de la cría, que realmente estoy apasionado, y si hoy vos me das a elegir entre jugar y criar, sin dudarlo lo digo, criar. Es apasionante ver vos cómo concebís en tu cabeza una combinación de sangres, se termina materializando, nace el potrillo, lo criás durante dos años y medio, ves la doma, la hechura, y después verlo jugar al polo, yo creo que es una de las sensaciones más lindas de este deporte. Ajá, bien. Hablando un poco de jugar, de caballos y de momento el polo, en estos últimos meses se habló mucho de los problemas que está teniendo el deporte para crecer, ¿no? Y muchos jugadores plantearon inconvenientes para ellos mismos. Vos ocupás un lugar especial, ¿no? Como jugador, patrón, organización, ¿qué podés decir de todos estos lugares, de cómo ves el presente del polo? Bueno, Facu tiró, dio el puntapié inicial planteando la problemática que no solo él veía en el polo y el futuro del polo, sino creo que todos lo vemos de alguna manera. Ahora, la solución no creo que es una solución fácil, es una solución donde todos tenemos que participar y encontrar una alternativa a este problema. Vos me preguntás a mí, ¿y cuál es esa solución? Y no lo sé. Lo único que te digo es que no alcanza con plantear el problema, sino que creo que si se busca solucionar el problema, va a haber que involucrarse en el proceso de la solución de ese problema. Siento que no alcanza con que plantee, che, tenemos tal problema, algo tenemos que hacer. Tenés que empezar a aportar no solo el problema, sino la idea de cómo creés vos que esto se podía llegar a solucionar y ser parte de ese cambio. Nadie va a hacer lo que vos tenés que hacer. Creo que si el problema lo están teniendo, ellos tienen que ser protagonistas dentro de este proceso de cambio. Inevitablemente, si quieren lograr un cambio que dé resultados, se van a tener que involucrar. Es mi opinión, ¿no? Sí, sí, sí. Click, follow. Welcome to Pakistan. Acá pueden ver cómo están haciendo los cascos. Estoy haciendo unas botas también. Puro trabajo manual. También sale bien, también. Aquí estamos viendo cómo hacen las apuestas en los partidos. Hay obviamente favoritos siempre. Gracias. Hola. 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 ¡Gracias! 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 Vamos al Polo de Grandes Sí ¿Cómo viste la triple corona última? ¿Cómo viste a la Delfina? Vos conocés bastante el equipo Conocés a Adolfito Muchos dicen que es de los mejores equipos de la historia O tal vez el mejor Sí, yo de los equipos que vi Es el mejor equipo de la historia La final que vimos fue una cosa impresionante Los 5 primeros chacques de la Delfina Yo creo que todo el partido de la Delfina Después como todo De repente un Fausito que no fue Otro que el gozo Pero la Delfina lo ganó Lo ganó bien el partido Y... Fue impresionante Por la Delfina el Polo La verdad que... Que era lindo... Lindo verlos Siempre se hace la comparación, ¿no? Porque cuando dijiste que... Tú la Delfina era mucho más cabeza Y más corazón Si se quiere Que este la Delfina que es más talento Sí, sí, sí No hay que comparar Eh... Yo creo que este es el mejor equipo Que vi Eh... Y... Nada... Y es la Delfina Así que... Las comparaciones a mí... No me gustan En el momento... Jugábamos y se ganaba... Se ganó... Y este la Delfina la verdad que es un equipo... De otro mundo Bien... ¿Te gustó la temporada en general? Porque veníamos de algunos años de Polo Donde la gente se quedaba con ganas de ver mejor Polo El año pasado se mejoró un poco Pero... ¿Cómo viste la temporada vos? ¿Y cómo ves el Polo en general? No, me encantó... La temporada... Eh... Hubo equipos como la Guada que... 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 Se presentó muy bien... Que jugó muy bien... Lástima que se desarmó ese equipo... Pero... Y el Delfina... Eh... Estuvo cerca en Herligan... Y... Le hizo fuerza a la Delfina... Y bueno... La verdad que... Fue un partido impresionante ese... Y el de la final también... La verdad que la temporada esta fue mucho mejor que la del otro año... Bien... Y el Polo en el mundo como lo es... Porque últimamente en ClickPolo... Eh... Varios jugadores dijeron... Y estamos en una etapa... Un poco de crisis... Yo creo que la crisis... Yo no comparto en algunas cosas que dicen cuando... Cuando dicen no... Porque hay patrones que quieren... Como dijo Malco Warwick... Que hay patrones que quieren... Que prefieren jugar al mediano... Porque... No tienen competencia contra King Power o Dubái... Cuando antes existía Packer y... 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 Y había... Dieciocho equipos... Y decían que contra Packer no se podía competir... Eh... Yo creo que por ahí no está pasando el tema... Ahora... Si me decís por dónde está pasando el tema... No sé... No sé... Pero... Creo que... En ese sentido... Está todo igual que antes... Porque antes estaba... Kerry... Que... Que era el más poderoso de todos... Y parecía que no se podía competir... Y sí... Fue el que más ganó... Pero... Pero... Había dieciocho o veinte equipos cuando estaba él... Así que... Eh... Y creo que... Más plata que la que puso Kerry... No puso ninguno de los que están ahora... ¿No? Bueno... La próxima nota la hacemos acá en Palermo... Después de un partido de la Natividad de la República... ¿Vos ganando? Ganando... No me hagas una nota perdiendo... Porque no voy a estar... Jajaja... No voy a hablar... En la próxima tarde... You want the kill... La cruz la que así... Dr. Kun Laguna... Los lagoswasben... De cuatro contas... A losồngmente. Las contrarias... Tienen laughing... la vida fuerte de polista, los primeros pasos, ¿qué significa empezar a jugar polo fuerte en una familia con tanta historia como la tuya, la familia de Novello Estrada? Pues siento que sigo los pasos de las dos generaciones, de mi abuelo y mis tíos y mi papá, y siento que atrás mío también viene toda la generación de mis primos, que es algo muy lindo porque como de mi abuelo a mis tíos y ahí a nosotros se transmite todo el conocimiento y la semana espero el fin de semana con muchas ansias porque se juntan las tres generaciones ahí con un ambiente de polo y familia muy unido que me gusta mucho y siento que tengo una pasión muy grande por el polo, que la veo también en mis tíos y mi papá, que la comparto y siento que mis primos también y bueno, apunto a ser profesional profesional y dedicarme a lo que me gusta que es el polo. Bien, obviamente tenés facilidades por ser de la familia de Novello Estrada. Sí. ¿Y tenés presiones también? Sí, siento que tengo presiones, no sé, a veces me siento presionado pero, o sea, mi papá como me baja, me dice, no es que me dice tenés que jugar al polo, por eso no he dicho, no, me dice vos haces lo que quieras, pero si lo vas a hacer, hacelo bien, entonces si quiero jugar al polo lo tengo que hacer bien y como sacar el jugo. Yo siento que tener todo lo que tengo a través de la organización es algo, es un privilegio muy grande y está buenísimo sacar el jugo a eso para llegar a hacer lo que quiero hacer. Bien, tuviste un salto importante en 2015, ¿no? Ganaste varias copitas. Ahí sentiste que, bueno, podés ser fuerte en este camino de ser polista, ¿fue una confirmación? Sí, creo que sí, porque a lo largo del 2015 fui mejorando y me puse mi meta que me suban a dos y ganar todos los torneos que pueda y creo que me fue bastante bien porque logré mi objetivo y gané dos o tres torneos con mi papá, que es algo único, compartir la gancha con mi papá y también con mi primo, Emanuel y mi tío. Y ahí, como jugar al polo en familia, pero el torneo es muy lindo. Tu papá, no lo dijiste, es Eduardo Núñez Ostrada, juega de dos, dos clásicos, aguerrido, fuerte. Vos dijiste que juegas de uno, de mentero, o sea, nada que ver con tu papá. Sí, tengo que ver porque soy como todo el tiempo metiendo, metiendo y no aflojando, pero me gusta mucho más el meter goles y no me gusta tanto el desperote del medio, sino más estar adelante o atrás y flotar por ahí y agarrar la bocha y meter gol. Eso me gusta mucho. Hablaron también varios de que hay menos patrones y muchos hablaron de que falta darle un plus al patrón. Sí, la mayoría de los patrones somos todos empresarios y a la hora de la verdad analizamos las cosas de una manera muy particular. Es el costo-beneficio. Si realmente jugar al polo tiene cierto costo y te genera un beneficio divertirte o pasarla bien, está todo bárbaro. Ahora, cuando dejas de divertirte y ese costo supera el beneficio, ahí empezamos con los problemas. Yo creo que si están pensando en trabajar en los patrones, creo que tendrían que trabajar un poquito en eso, en que el patrón la pase un poquito mejor, se divierta más dentro y fuera de la cancha, porque el polo no incluye solo adentro de la cancha, sino la previa y la post es fundamental en todo este proceso. Y que haya una relación profesional y patrones que vaya un poquito más allá de entrar a la cancha. Creo que hay que motivar a los patrones un poco más a volver a involucrarse en el polo. Bien. Imagino que ser patrón y tener una organización argentina, que hay pocas, como tu caso, debe ser muy complicado comparado con, bueno, el patrón tradicional del polo es extranjero. Sí, yo creo que es incomparable el patrón argentino con el resto de los patrones extranjeros. Pero bueno, como todo, no es lo mismo un argentino que vive en la Argentina, se crió en la Argentina y conoce a los profesionales como los conocemos y ellos nos conocen a nosotros, que trabajar con un patrón extranjero. Es totalmente distinta, son culturas distintas. Los patrones argentinos nos criamos en el mismo ambiente, de la misma manera, fuimos a los mismos colegios, vivimos en el mismo país. O sea, creo que debería haber una relación mucho más estrecha con un patrón argentino que con un patrón extranjero. Me da la impresión. O sea, tu sueño no sería jugar un torneo importante para vos como la República y ganarlo, sino, ¿te gustaría más tener una determinada cantidad de caballos jugando la final de Palermo? No, en realidad, las dos cosas me encantarían. Pero como te dije, si me das a elegir, elijo la cría. Pero, qué sé yo, quizás es un tema de motivaciones, que es lo que hablábamos recién. Si realmente me siento motivado y me siento barro y la paso fenómeno en la cancha y me divierto muchísimo jugando con los profesionales, quizás mi forma de pensar cambiaría. Hoy, si me apurás y me preguntás, estoy más por la cría que por jugar. Esto no quiere decir que no me guste jugar, me encanta jugar. Si me motivo a jugar, quizás esto se revierta. Soy Fede Virazoro, mi chiste para Clip Polo. Un gallego y un argentino estudian juntos en una universidad de Estados Unidos. Se reciben juntos, se hacen muy amigos y después cada uno se va a vivir a sus propios países. Y se ven muy eventualmente, pero manteniendo una relación estrecha entre ellos de comunicación, conociéndose la familia y demás. Por estas cosas de la vida, este español que vivía en Galicia falleció y lo llamó la familia urgente que viajara, por favor, al velorio de su mejor amigo. Él viaja y llega, entra al velorio y ve al lado del cajón un pote gigante de crema humectante. Y cada uno de los familiares que pasaba a saludar y a despedir al muerto, agarraba, untaba y le ponía en la cara. Este desesperado dice, ¿y esto qué es? ¿Una tradición en Galicia? Dice, yo voy a preguntar porque esto me parece extraño, está todo embadurnado en crema. Entonces le pregunta a la esposa y le dice, ¿pero por qué le ponen crema? Juan Pollo, hombre, ¿vos sabías cómo era Pepe? Dice, a él, su... Bueno, vamos de vuelta, dale. Su última voluntad era que lo cremaran.